Después de que el pasado sábado se llevara a cabo el funeral de Legarda, el día de hoy hace pocas horas en punto de las 3 de la tarde Dio inicio el homenaje al cantante y youtuber Legarda en la Plaza de Toros en Medellín, Colombia Donde varios cantantes y personas del medio dieron un mensaje claro y conciso, no solamente para Medellín o Colombia, sino para el mundo entero, más sueños y menos balas Buenos días a todos, espero que estén teniendo un excelente día, yo me reporto desde la ciudad de Medellín aquí en Colombia Hoy es un día cargado de muchas emociones, muchos sentimientos encontrados Estoy aquí porque hay un evento en homenaje a Legarda, a lo que fue, a quien fue y a lo que representó para sus amigos, familia A continuación tenemos para todos ustedes, mi querida audiencia, un resumen de lo que sucedió en este evento ¡Grande, grande! Espero que aquí estamos reivindicando una vez más el valor de la vida, el valor de la esperanza Que este sea un mensaje para nuestra ciudad, para nuestro país, pero también para el mundo entero El evento dio inicio a las 15 horas de la tarde, hora local de Medellín Donde después de proyectar algunas palabras del difunto Legarda, dio inicio el evento con un mensaje del padre Quiero agradecerle a Medellín y a Colombia entera Por todo el amor que le dieron a mi hijo, el apoyo y tanto cariño Ustedes fueron la razón de sus esfuerzos y su dedicación Hace tres años, mi hijo lleno de sueños venía desde Atlanta, Estados Unidos, para Colombia Desde Colombia Me escribía todos los días o me llamaba Diciéndome lo fascinante que eran cada uno de ustedes Y lo fascinante que son todos los colombianos La familiaridad El cariño Y todo eso que nos representa nuestra cultura colombiana Hoy tengo que despedirlo Hoy lo vamos a despedir con todos ustedes y de la manera que él quería En un gran concierto Y quiero repetirle a Medellín Que Legarda se va dejándonos un legado de amor El legado de la lucha por los sueños Y desde ahora quiero que cada uno de ustedes Luchen por ese sueño Que tengan el ejemplo de Legarda en su corazón Que demos amor Y que digamos no a la violencia Y no a todo tipo de agresión Vivamos en el amor De mi parte Y de mi familia No tengo más que agradecerles Los amo De nosotros no existe ningún tipo de resentimiento Porque es el ejemplo Que nos enseñó mi hijo Posterior a ello salió en la pantalla Un mensaje de J Balvin Quien por cuestiones laborales No pudo estar presente físicamente en el evento Sin embargo dio el siguiente mensaje Un abrazo a todos Hay personas que vienen al mundo Cumplieron una misión muy bonita Y cuando se van nos dejan una enseñanza O nos abren los ojos Este es el caso de Legarda Gracias por esas sonrisas Por esa buena vida que nos transmitiste Pero también por abrirnos los ojos Y abrirle los ojos a la sociedad De la situación que está pasando Así que te fuiste Y nos dejaste también una Un despertar Un despertar para todos nosotros Para que Seamos más tolerantes Y tuvo que ser él quien Nos permitió Abrir más los ojos todavía De la situación De violencia que estamos Sufriendo En nuestro país Así que Te nos adelantaste Pero lo veremos pronto Un abrazo Después de esto Inició el tributo Donde hicieron presencia A varios cantantes Y finalmente ya casi Para terminar el evento Luisa Fernanda Dijo las siguientes palabras Esto es Legarda Amor Miren chicos Gracias a cada uno de ustedes Por asistir Definitivamente Eso es Legarda Amor Yo les quiero Contar algo Legarda a mí En el momento que lo conocí Me entró en un mundo Que yo no pensé que existiera En un mundo En donde El amor Y el respeto Era lo que Primor Lo que era primero Para él Él siempre Me decía a mí Como Mi gran sueño Siempre es que Mi gran sueño Siempre ha sido Amar de verdad Que triste La gente Que se va Del mundo Sin vivir un amor Real Antes de Empezarles a contar Todo lo que les voy a decir Y lo que les quiero contar hoy Porque Hay muchos Sentimientos En mi corazón Quiero que Hagamos un Padre Nuestro Por todas las víctimas De la violencia Y por Legarda Porque todos somos Legarda O sea Porque si Esta situación Nos tocó Vivirla A nosotros Para mostrar Al mundo Que puede haber Un cambio Dios Escuchamos Lo que Tú nos Quieras Decir En este momento Entonces Empecemos Un Padre Nuestro Desde lo más Profundo De nuestro corazón Con todo el amor Del mundo Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo el mal Amén Les cuento Que a mí Si me tocó Preparar Unas palabras Porque El corazón Como que Se me arruga Cada vez Que pienso En mi novio Y como que Se me bloquea La mente Bloqueo Bloqueo Esto Que Les voy a leer Son palabras De Legarda Que yo me tomé La tarea De recopilar Cosas que Él decía mucho Entonces Esto Está escrito Por Legarda Dice así Gracias Dios Me has bendecido Con tanto Que a veces Me detengo Y me siento Tan feliz Y agradecido Contigo Muéstrame Cómo puedo Darle más amor Al mundo Para yo poder Multiplicar Las bendiciones Que me has dado Con otros Un día de lluvia Nunca Nunca se ha significado Un día triste Para mí Las cosas externas No definen Nuestra alegría Soy ciego Al odio Solo veo La gente Que da amor Y alegría Gracias Gracias Dios Por todas Estas bendiciones Nunca perdí La fe Gracias Porque después De años De persistencia Nunca me rendí Y ahora Comparto los frutos Contigo Mi familia Y mis fans Muchos dirán Que no se puede Que no vas a ser Capaz de hacerlo Lo mejor Que puedes hacer Es sonreír Y dejar que el éxito Hable por sí mismo Recuerden El amor El amor Es el mejor premio Cuida lo que amas Porque los recuerdos No se pueden abrazar El amor Es la bendición De Dios Nuestra lealtad Es la manera En que lo protegemos Y lo que nace De este amor Es nuestro regalo Para nosotros Y para el mundo Que nuestra música Le llegue a millones De personas Alrededor del mundo Y de esa manera Conectarnos con Dios Y sus sueños Nuestra música Es el ejemplo De soñar Y trabajar con amor Solo quiero decirles Que los amo Con todo mi corazón Eternamente Camino con Dios Te lo dije Legarda Por otra parte Les cuento Que algo Que hablaba mucho Yo con Legarda Aparte de los sueños Era Del trabajo Muchas De las cosas malas Que a veces Pasan en el mundo Es por La avaricia Por querer Tener Dinero fácil Y Yo les digo De todo corazón Que Si ustedes Alguna vez Quieren disfrutar De De sus frutos Trabajen honestamente Porque Ningún trabajo Es deshonra No les den miedo Trabajar Desde que Un trabajo Sea honesto Desde que Ustedes No estén pasando Por encima De nadie Están haciendo De su futuro Algo feliz Algo hermoso No tengan Pena De ningún trabajo Porque es que Uno a veces Ve personas Que les da pena O sienten vergüenza O sienten vergüenza Por X o Y Trabajo Recuerden Que ningún Trabajo Es deshonra Desde que sea Honesto Trabajen por sus sueños Que todo el mundo Que todo el mundo Todos los que estamos Aquí presentes Lo podemos Lograr Siempre Encomiéndense Mucho A Dios O Yo creo que Hay personas Que no sé Si Acá Ustedes creen En Dios Mi pregunta Entonces Si creen En Dios De verdad Oren Hablen con Él Sean sus parceros Porque Él nos escucha Uno a veces No entiende Las cosas Malas Que Que dirá uno Que son malas Que pasan En la vida de uno Pero realmente Eso siempre pasa No por algo Sino para algo Para enseñarnos algo Yo les preparé Unas palabras Que se las quiero leer Porque realmente Esto es lo que siente En este momento Mi corazón Ok Dice Legarda es amor Ese es el legado Que Él nos ha dejado Siempre me decía Lu Que triste la gente Que se va del mundo Sin vivir un amor verdadero Un amor real Con respeto Y lealtad Amigos De todo corazón Quiero decirles Esto Dios Nos ha llamado Dios nos hace un llamado De amor Te respeto Respétate tanto A ti mismo Para que de la misma manera Respetes a los demás Trabaja honradamente Como les decía ahora Ningún trabajo Es deshonra Legas siempre me decía Lu Tú y yo nos protegemos Tú y yo somos Uno Solo Ahora Yo de verdad entiendo El por qué me decía Que somos uno solo Me decía esto Porque todos nosotros Los que estamos aquí presentes Somos uno Todos El mundo entero Somos uno Cuidémonos los unos Con los otros Y si Y si parece como una frase Repetitiva De cuidémonos Los unos a los otros Pero de verdad Esto es De todo corazón Construye Construye el futuro En este presente Un presente con armas No promete nada Un presente con armas Trae un futuro De sufrimiento Sea en una cárcel O sea en un cementerio Cuida Cuida Ama Y respeta A tu familia Valora a tus padres Si a veces son Sobre protectores Y un poquito canzones Pero Pero son nuestros papás Entiéndelos Escucha sus consejos Porque te servirán Para toda la vida A todos aquí presentes Les digo De todo corazón Sepamos tomar decisiones Porque una decisión No tan buena Puede cambiar Por completo Nuestra vida Piensa en ti En tu familia En tus amigos Y en Dios Siempre Y cada vez que necesites Tomar una decisión Importante en tu vida Ve a tu corazón Y piensa en Dios Puede Él siempre te va a guiar Para que Porque él siempre Te está escuchando Siempre estará para ti Y pase lo que pase Nunca nos abandonará Porque con el tiempo Entenderemos el porqué De los días grises Recuerden que cada vez Que cae la noche En el momento más oscuro Ahí es cuando sale el sol Nunca dejen de amar Nunca dejen de creer Te amo Dios Y gracias por permitirme Dar este mensaje Y todo esto Es gracias a ti Dios Y Legarda Te amo con todo mi corazón Y aquí está Legarda Yo le estoy pidiendo A Dios mucha fortaleza Para poder seguir Con este momento Quiero darle las gracias A cada uno de ustedes De nuevo Familia Legarda Los amo con todo mi corazón Ustedes siempre van a estar Conmigo Por favor No me dejen sola Madre te amo Con todo mi corazón Gracias también Por acompañarme En este momento A mi hermana A mi familia Gracias Bueno Esta canción Es una canción Tan extraña Porque Yo me pongo a pensar Y digo Eh En este momento En este presente La escucho Y digo como Dios mío O sea Nunca más voy a soltar Tu mano Sé que Dios Me mandó mi regalo Y no el primero Sino el último beso Imagínense El último beso De ese ser tan maravilloso Tuve la fortuna De dárselo Entonces aquí con ustedes Mi regalo Medellín Vamos a cantarla A todos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice?